Arrancan las campañas electorales. Con el primer minuto de hoy lunes, arrancaron legalmente las campañas electorales locales en la mayor parte de Aguascalientes, por medio de las cuales los candidatos de los diferentes partidos políticos habrán de buscar, unos afanosamente y otros sin mucho esfuerzo, el voto de los ciudadanos. De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, donde sí tienen actualizados los datos rumbo a la elección, el próximo 2 de junio en Aguascalientes se votará por un presidente de la República, tres senadores, tres diputados federales, 11 presidentes municipales, 18 diputados de elección directa y nueve plurinominales. La lista nominal de electores está conformada con corte al pasado 27 de marzo por 1.104.374 hidrocálidos con derecho a voto, de los cuales 6.029 radican en el extranjero. El mayor porcentaje de votantes, 54.19%, se ubica en el rango de 30 a 59 años, mientras que 28.93% tienen entre 18 y 29 años, y apenas 16.8% ha rebasado la tercera edad. Para recibir los sufragios se instalarán 1.846 casillas, donde se tendrán preparadas 5 boletas para cada uno de los electores, lo que se traduce en 5.491.725 papeletas electorales. Uno de los datos que más llama la atención es que para esta elección, los partidos políticos dispondrán de 10.382.465.962 pesos, de los cuales la mayor tajada es para esos que pregonan la honestidad republicana y dicen vivir en pobreza franciscana. Sí, el partido de Cuarta Transformación Morena, quienes se gastarán 3.166.359.255 pesos. Por cierto, el INE es el único que cuenta con toda la información actualizada, pues todo hace indicar que en el instituto local, el responsable de informática, Jaime Carachure, sigue de enamorado y no tiene el menor interés en actualizar su página web.